Estamos aquí ya llegando a la Phil Guadalajara, estamos aquí en el Expo Guadalajara, estamos listos para comprar boletos, volvemos. Estamos comprando los boletos para la Phil Guadalajara, estamos a punto de entrar mucha gente. Acabamos ya de accesar a la Phil, ese es el vestíbulo de entrada, vamos a dar un recorrido por toda la Phil. Por aquí está la Phil Niños, vamos a recorrerla. Aquí encontrarán muchos muchos libros para todos los pequeños. Y también muchos talleres, acá de este lado están los talleres para que los chamacos se pongan a hacer actividades. Aquí en la calle D, obligada para los que les encantan los cómics, por aquí pueden ver algunas editoriales. ¡Gracias! ¡Gracias! He encontrado el libro más grande de la FIL. El stand de Portugal, que es el país invitado. Estamos pasando por el módulo donde los desalojaron. El estudio sobre Judy Gottman, realizado por Elena. Estamos en el área religiosa. Muchos libros espirituales por este lado, budistas, cristianos. También un poco de ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!